¿Por qué ganiste? Me pillaron robando Me hacían unos pororitos pa' ya echar la ocasión central Y los pacos me desconocieron Mucho mejor mi vega ¿Cuál? Soy Lanza Hasta que raro van a salir allá ¿Por qué trajeron a mi cliente? ¡Por sorpresa! Han venido a prenderme, ya estoy listo La cárcel para el hombre no hace mal ¡Ah! ¡Qué bien vestido! ¡Bien recibido! ¡Nos podemos ir siempre en la basura! Como si el mutuo no fuera otra cosa Que un calabozo un poco más grande Pero igual te hemos grito Tuve dos de llegar de mi cliente Aquí en mi boca Llenando de ansiedad y de pasión Mi vida loca ¿Quién pretende? ¡Pues saberse! ¡Liberar a mi cliente! Y si se comprueba que ha habido mala fe en el acto de aprenderlo Me querellaré contra ustedes por daños morales y prejuicios ¡Pááááááá! ¡Pááááááá! ¡Pááááá!